Hola, espero que estés pasando un día espectacular. Yo soy Federico Pong y esto es Combinación Vital. Lo primero que te quiero contar hoy es que en la naturaleza todos los alimentos tienen una parte de grasa, una parte de proteína y una parte de hidrato de carbono. Incluso una manzana tiene una parte que es grasa. Yo en el vídeo pasado te conté que cereales y legumbres eran hidratos de carbono y es verdad porque más del 50% de su composición total son hidratos de carbono pero tienen aproximadamente un 10% que son proteínas y tienen otro porcentaje que son grasas. Por eso cereales y legumbres son una excelente fuente de proteínas y combinados juntos obtenemos todos los aminoácidos esenciales. Dicho esto vamos a ver el tema de hoy. El vídeo pasado te conté que proteínas y hidratos de carbono se combinan bien con las verduras. ¿Por qué son tan especiales las verduras? Las verduras aparte de tener vitaminas minerales y fibra que las tres son muy importantes tienen algo muy muy especial que es la vida en sí que son las enzimas. ¿Qué son las enzimas? La enzima es como una llave que me permite realizar una acción en mi organismo. Por ejemplo si yo tengo un hidrato de carbono complejo como es el almidón y mi organismo lo quiere partir para obtener glucosa yo necesito la acción de las enzimas. Si quiero realizar el proceso inverso también necesito de enzimas. Si mi organismo quiere romper grasas, proteínas necesita enzimas. Para todo a nivel celular mi organismo necesita enzimas incluso para poder respirar. Estas enzimas están en las verduras en abundancia pero son muy sensibles. ¿A qué son sensibles? Al calor. Si yo las cocino a las verduras durante mucho tiempo o las expongo a una alta temperatura esas enzimas mueren. Otra cosa a las que son sensibles es al oxígeno. Entonces si yo por ejemplo una lechuga la corto y me la como media hora después esa lechuga va a estar oxidada por lo menos la parte en la que entró en contacto con el aire. Entonces para proteger y preservar a estas enzimas yo necesito comerlas crudas o cocinadas a bajas temperaturas. Acá tengo para mostrarte esto que parece un plato volador y es una vaporera. Esto uno lo pone dentro de la olla, esto se adapta a la olla que yo tengo y le pongo un dedo de agua abajo. Entonces la cierro a la olla y el calor hace evaporar el agua y cocina las verduras, los cereales o lo que yo haya puesto aquí arriba. Lo que sucede con la vaporera es que no llega a tantas temperaturas como hervir o cocinar de otra manera los alimentos. Entonces protege esas enzimas que son vitales. Pensá que la enzima es lo que te permite tener energía disponible. Poder realizar cualquier tipo de acción a nivel interno. Entonces si yo consumo muchas enzimas voy a tener justamente mucha energía, mucha potencialidad, mucha vitalidad. Entonces otra fuente de enzimas son las frutas. Por eso frutas y verduras son claves. Y la tercera fuente que es importantísima de enzimas son los productos fermentados. Los productos fermentados se vienen utilizando desde toda la historia de la humanidad. Este alimento tiene gran cantidad de enzimas y a la vez tiene gran cantidad de probióticos que ya vamos a ver bien qué son estos probióticos. Pero ahora por ahora digamos que estas dos cosas combinados son como un elixir de la vida. Entonces habría que consumir probióticos a diario, productos fermentados a diario o casi todos los días. Entonces me aseguro de tener una gran cantidad de enzimas en mi cuerpo y gran vitalidad. Lo increíble de esto es que mi cuerpo puede producir enzimas. Pero esas mismas enzimas que yo puedo producir las puedo obtener a través de mi alimentación. Entonces yo estoy comiendo por ejemplo una proteína y ya le estoy dando la enzima que necesita para su digestión. Estoy comiendo un hidrato de carbono y le estoy dando el trabajo a mitad a hacer. Si yo nunca como verduras y frutas o las cocino siempre y nunca tengo enzimas en mi organismo, mi organismo tiene que hacer un trabajo increíble para sintetizar esas enzimas y no siempre puede sintetizar la cantidad que necesita. Entonces siempre hay un déficit y eso trae enfermedades, trae oxidación, trae envejecimiento. Una persona que come gran cantidad de enzimas envejece mucho más lento que una persona que no lo hace. Previene muchísimas enfermedades y está comprobado que en el sistema digestivo, en los intestinos están albergadas dos terceras partes de las células que forman parte del sistema inmunológico. Entonces tener un sistema digestivo, perdón, un intestino en buenas condiciones significa que mi sistema inmunológico va a estar en óptimas condiciones, lo cual me va a llevar a que no me enferme o no genere distintos tipos de enfermedades. Por eso, para mantener un sistema digestivo a pleno, lo que necesito es primero consumir muchas enzimas, consumir fibra, consumir probióticos. Nosotros tenemos algunas enzimas que ayudan a digerir las proteínas, ahora te las voy a nombrar acá para que las veas en qué alimento están. Tenemos otras enzimas que ayudan a digerir las grasas y tenemos otras enzimas que ayudan a digerir los hidratos de carbono. Por ahora, no importa de que te las quieras memorizar o aprender, lo importante es que sepas que en verduras y frutas y fermentados tenemos muchas enzimas. Entonces comer variados frutas y verduras ya la vas a obtener a todas. Pero en ciertos casos podés decir, bueno, yo voy a comer ahora un hidrato de carbono, ya sé que tal enzima está en tal alimento, si lo querés hacer podés, pero no es fundamental. Lo importante es que entiendas que la enzima es sensible, que la enzima está en frutas y verduras y fermentados y que ahí trata de consumirlos a menudo y en su estado crudo. Bueno, ya vamos terminando este episodio de combinación vital. Acordate que la combinación vital son la respiración, la meditación, la alimentación y el movimiento. Hoy te voy a dar un tip para la respiración que a mí me parece muy interesante. Está comprobado que la exhalación prolongada hace que todo mi sistema se relaje y vuelva a la calma. Una respiración corta, como la que estoy haciendo en este video, porque estoy hablando demasiado apurado, te agita, te lleva a la acción. Entonces, yo me estoy preparando para la acción. Una respiración larga y pausada, con una exhalación larga, me trae a la calma, me trae al centro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que practicar? Cuando yo quiera relajarme, cuando yo quiera volver a la calma, tengo que tratar de hacer las exhalaciones más largas. La próxima más larga. Y volviendo a mi centro, me voy relajando. Por eso la meditación está muy conectada con la respiración, porque una sola respiración ya empieza a realizar cambios internos y empieza a desacelerar todo. Bueno, ese es el consejo de combinación vital de hoy. Bueno, por último, si te gustó el video, dale a me gusta. Si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete. Tienes el enlace aquí. Y agradecer a un gran amigo, Matías, que él es el que ha musicalizado con su hermosa música combinación vital. Y aquí tienen su Instagram, para que lo sigan. Él hace una música espectacular. Así que nos vemos hasta la semana que viene, con más combinación vital y a seguir respirando.